Las jumpers, he de admitir que tienen un nulo contenido de alcohol, pero están muy buenas. ¿Cuál es la bomba? Hacemos un sobrevivez. Nos daría un 8,5. Yo igual. Porque hay cosas mejores, pero a calidad de principio tienen cara de 8,5. ¿No habéis pensado que los colores de esta mierda le pegan a los primeros? Mirad de qué color es su chaguita. Acaba igual que lo frito. ¡Viva! 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 Esto es Neo. ¿Cómo explicas la lluvia?